Realmente me identifico con una frase que es tan importante para mí. La paz comienza con una dulce sonrisa. Estamos haciendo deliciosas tortas de manzana, de zanahoria, de chocolate. También hacemos tortas navideñas cuando es la época. Nos interesa brindar calidad en todo lo que hacemos. Y además la atención, porque la atención es muy importante para que nuestros clientes se sientan felices, contentos. Esta iniciativa la tuve más por el impulso que me dio mi hija. Comenzamos realmente a pensar en esto para salir en las redes sociales. Lanzó por ahí unas fotos en las redes sociales y comenzamos a tener pedidos. E inclusive preparamos una reunioncita en la que hicimos las tortitas del sabor. Invitamos a algunos amigos, amigas de ella. Y entonces esto fue un boom porque comenzamos a tener pedidos realmente. Lo que fue para nosotros como un hobby se ha convertido ahora en una realidad que es las delicias de Maca.